Amigos, les saluda Abraham Carvajal con una nueva entrega de Conexión Hípica en un inicio de semana Un tanto complicado, se conoció el terrible fallecimiento de Miguel Mena Una noticia que enluta a la hípica nacional, por supuesto a sus familiares Nuestras palabras de respaldo en tan duro momento Sin embargo, vamos a la información que usted requiere, que usted precisa El movimiento de pista, hoy hubo bastantes ejercicios, ejemplares que se preparan A lo que será la programación de la presente semana, también rumbo a los clásicos que se avecinan A primera hora estuvo Tarbus, el Tordillo del Edén Listo para un nuevo triunfo, ejercitó 400 metros a la meta con Víctor Fernández Fue en accionar 22-3 su registro Nightwish, este de los colores del Aurora Vaya que dejó una grata impresión en su debut Con un estreno victorioso Se encargó su jinete Kevin Jurado de controlarlo Ya que es un potrillo bastante vehemente Sin embargo, se desplazó en 33-3 los 600 metros a la meta Mostrando disposición todo el camino, parando en 41 los 700 metros Varios ejemplares del Edén Hoy se movieron cerca de 5 o 6 ejemplares De la caballeriza de Tony Maguat Ejemplares que algunos que ya están listos para responder este fin de semana Ahí estuvo este hijo de Yasaman, siempre parejo, Carbone Que se movió 22-2 a la meta, parando en 29-1 los 500 metros Saura viene de ganar Rompió su primera condicional Esta hija de Haka San, padrillo chileno Ahora será probada sobre el pasto Este fin de semana tendremos el clásico Madan X Que convoca a varias juveniles sobre el Gras de Monterrico Salió ligera 11 los primeros 200 metros Luego fue tranquilizada, relajada por su jinete Víctor Fernández Completando en 23 y 29-2 los 500 metros Listo para ir a la curva este fin de semana Otra que vuelve y lo hará en el campo selectivo Tendremos también el Mari Yuli Sobre 2 kilómetros, 2.000 metros En el Gras Una competencia que reúne Aparte del mejor lote Sobre la pista de pasto Y ahí estará Esperanza Blanca Como una de las principales contendientes Enfrentando a Ola Perfecta Entre otras Con Fabiño Villa Se movió 700 metros En registro de 42 Pero sumamente tranquila Rematando en 11-4 Y siguió de subida Para completar los 900 metros En 56 Respondiendo con buen desplazamiento La norteamericana del Estud El Castillo Avanzamos con esta secuencia informativa Ya habíamos alertado Que se presentó La flota del Edén Allí estamos observando El desplazamiento El accionar De Sid Eldunia Lista para su primer triunfo Leudan Peltroche Lamentablemente no pudo estribarla Sin embargo salió voluntariosa Con ganas Para cubrir en 11 Y 23 A la meta Parando en 29-1 Gran carta en su condicional Tremendo ejercicio De este argentino A cargo de Augusto Olivares Radagás Rumbo a lo que será El clásico presidente De la república En dos curvas Una carrera Para los fondistas Sobre el pasto Y Radagás Vaya que tiene Todos los méritos Para estar en el evento Múltiple ganador De competencias de grupo Un caballo Que ha venido lidiando Con sus problemas De casco Pero cuando se encuentra Saludable Suele responder Con actuaciones brillantes Hoy cubrió La vuelta De meta a meta Con Carlos Javier Herrera En la silla El alazán probablemente Se enfrente Ante ejemplares Que están dando la hora En esta pista Hablamos de Master Calat Y Gran Caroso Allí lo vemos Cubriendo El tramo final Para dejar registro De 1'57 Los 1'800 metros Salió Y llegó corriendo fuerte 12'3 Su final Así que Está listo En condiciones Para hacer parte De esta carrera De envergadura También Los caballos De El Yeset Y Pope Estuvieron Desde temprano Algunos juveniles Buscando las condicionales Como Casa Shot Múltiples figuraciones Cuenta Este castaño oscuro De anti ojeras Que Evidentemente Ya está listo Para Abandonar la serie Y Obtener su Primer impacto Hoy con Erick Arevalo Muy bien Caballo parejo 34'4 A la meta 600 metros Parando En 41'1 Lo siendo dispuesto Buen accionar Para este castaño Otro preparador Que Movió Buena parte De esos ejemplares Es Augusto Olivares Ya observamos A Radagas Y Ahora Notaremos La disposición El desplazamiento De La Basílica Está egresada Llena Santa Rosa Inclusive Que cuenta con Figuraciones En el campo clásico Y Es ganadora De dos condicionales La vemos anotada Este fin de semana Sobre el Gras Y cumplió A la meta 700 metros Su crono 42'3 Rematando en 12 Muy bien Toda la ruta Continuamos Allí estuvo Esta la sana De Tony Maguat Yaguara Otra que está Anunciando El triunfo A corto plazo Ya cuenta con Varias Actuaciones Que la apuntan Como una Llegó a tomar En cuenta Muy fácil Como Tabán 23 a la meta 400 metros Parando En 29'3 Enorme Se Observó A esta la sana Del Yeset Tia Gina La hermana Del recordado Campeón El Chaus Tia Gina De los colores Del Yeset Egresada Del Aras El 14 Vaya que Salió Corriendo Fuerte A un paso Violento Pisó Pisó Sólido Aquí en 24'1 Los 400 metros La la sana A las órdenes Bajo el mando De Arevalo Se empleó En un trayecto De 1200 metros A la meta Aquí en 49'3 La media milla Venía Bastante pareja En su accionar Recta final 113 Para el kilómetro Y aquí la vemos Culminar En el rayado Finalizando En 114 Su registro 1200 metros Y continuó De subida En buen Crono Buen registro 123 El recorrido De 1300 metros Ahora vamos a la acción Desde el partidor El de afuera El de vendas Es el Bambino De oro Un potrillo Que debutará Este fin de semana Sobre el gras Viene adelantando A otro ejemplar El de afuera Con Miguel Vilcarimo Un castaño Relativamente grande 480 kilogramos Para correr El pasto En un recorrido De 1400 metros Se emplea 24-3 Para los 400 metros Mostrándose Voluntarioso Este que debuta Bambino De oro Usted Amigo Aficionado Tome nota De este nombre Maritrini Ya que La castaña Del brand label Tiene semanas Haciéndolo De manera positiva Así que Cuando usted La vea inscrita Será Una rival Temible Una carta Considerar Por la victoria Una Ganadora De una condicional Que No tuvo Mayor fortuna En los choques clásicos La probaron En el pasto Siendo hermana Del ganador clásico Iris Power Es Hija De Campanera Pero El descanso Y la evolución Que ha presentado En los últimos ejercicios Hacen Marcar Una recuperación Y por lo tanto Hay que Mirarla con cuidado En lo que será Su retorno Hoy con Carlos Javier Herrera En los estribos Esta castaña Propiedad De la familia Gembes Se movió Dispuesta 1200 metros En crono De 51 Y fracción 1-4 Y 1-16 Con remate De 12 Fuerte Al final Continuamos Este recuento Desde la gatera El de adentro Es New Kidding Town Un Ganador De Dos competencias Que correrá En la condicional Este fin de semana Su campaña Bastante productiva Sobre el grass Y Observen El movimiento El ejercicio Desde el partidor Lo meritorio Es que lo hizo En pelo Con Ronald Ramos Dejando crono De 24-3 Así que Hay que tomarlo En cuenta Hay que anotarlo Como un rival De poder Desde la gatera Esta pareja De nivel Ejemplares Que correrán Condicionales En esta programación Adentro Super Rafito Que ya probó Medios Inclusive Corrió La polla De potrillos Y afuera Nimer El castaño De anteojeras Que reaparece Venía dominando El primer tramo Sin embargo Super Rafito Es superior Y deja registro De 24-3 Con Jesús Motaban En la silla Otros Que se movieron Desde la gatera Para marcar Su debut El de afuera Murat Ali Y adentro La cara blanca Llorena Ambos Juveniles De la caballeriza Del Yeset No obstante Ambos Se mostraron Un tanto pesados Llegaron Prácticamente En línea Para culminar En 25 Los 400 metros Una cara distinta Es la de Amica Rápida Rauda Lista Para volver Este fin de semana Recordemos que Amica De los colores Del Edén Devotó Segunda En la recta Detrás de Samay Discutiéndole La carrera De principio A fin Hoy lo hizo Bajo la silla De Víctor Fernández Se movió En 11 Y 22 1 A la meta Parando En 28 3 Bárbara Pronte Bárbaro ejercicio Para esta castaña De Tony Mawad Otra del Edén Tiene Tiempo Ejercitando A las mil maravillas Esta ganadora clásica Su nombre Africana Ganadora De cerca De 3 O 4 Competencias Inclusive Llevándose El éxito En una Competencia Del campo Clásico Y Lo hizo Bajo El mando Bajo la guía De su Galopador habitual Leudan Peltroche Es un pedigrí Seguro Siendo hija De mil Penalty Y su madre Filadelfia Por tanto Es propia hermana De Par Par por cierto Saldrá a la pista Como gran favorito Este fin de semana En la recta Del clásico Flor De Loto Así que Tiene de dónde salir Esta Africana En cuanto A la calidad Mostrada Hasta el momento Hoy Se movió Mil Cien Metros A la meta Venía en ritmo De cincuenta Y siete Y uno Nueve Rematando En doce Sumamente Fácil Todo el camino Parando En uno Quince Dos Desde el partidor Desde la gatera Observamos A estos ejemplares Filomena De El Aras San Pablo Viene accionando Afuera Con José Reyes Lo hizo En pelo Esta que Entrena Agustín Vázquez Y adentro Ludwig Van Un ejemplar De la aurora Que ya Obtuvo Su primera Condicional Es más rápida Filomena Que Exigida Por su Ginete Se emplea En 24 4 Los 400 Metros Dominando Con facilidad A Ludwig Van Mejoró Del cielo A la tierra La potranca Que va al centro Es la Coronela Ali Se desplazó Con autoridad Mandó De principio A fin Hay que hacer La acotación De que le colocaron Antiojeras Y dejó Atrás Tanto A Incitato El del Soribel Y Al fondo Zahar Un Castaño Que debutará Con los colores Del Edén 24 Reiteramos Su registro Para 400 Metros Otra parejita Que destacó Desde la Gatera Es Tía Monita Vaya que Ha encontrado El escenario De Sogrado El pasto De Monterrico Ganadora De Tres Condicionales Correrá En el clásico Madan X Este fin de semana Dominó a Super Elías Super Monita En 24 3 Los 400 Metros Otro ejemplar De la caballeriza Del Yeset Que va De menos A más Es el Tortillo Este Un tití El hijo De Cracovia Vaya que Está enseñando Progresos En este ciclo De su campaña Hoy ejercitó 600 metros A la meta Lo hizo Bajo El mando De Eversupa Moviéndose En 35 2 Para el recorrido Parando En 42 3 Una pareja Del Gina Santa Rosa Hablamos de Celdas Que va Afuera Y adentro Mar y Cielo Que debuta Mar y Cielo Es hermana De Don Juan De Baco Entre otros Ejemplares En la misma línea De Cheresada Así que Un origen Lojoso Sin embargo Se está poniendo Está entrenada Por Víctor Espinosa Se movió allí En 25 Su registro Para 400 metros La Lazana Del Gina Santa Rosa Otros juveniles Que estuvieron En el partidor Ahí observamos Primeros metros Afuera Domina Bella Luna La Lazana Con Víctor Fernández Sin embargo Se carga adentro Obstaculiza Al argentino A Honey Boom Sin embargo Honey Boom Descuenta Para finalizarle A un cuerpo A esta Lazana Que se empleó En 25 1 Los 400 metros Una caballeriza Que movió Sus piezas Alrededor Alrededor De 6 7 ejemplares Del Doña Licha Fueron ejercitados Durante la mañana De este martes Uno de los ejemplares Que gustó En cuanto A su accionar Es Siena Sofía Siena Sofía Es hermana De Un recordado Buen ganador clásico Fly Lexix Fly Un caballo Un caballo Que no solo Brilló en Monterrico Con los colores Del Doña Licha También lo hizo En Estados Unidos En un trayecto Rumbo a la Triple Corona Norteamericana El Kentucky Derby De hecho Finalizó Segundo En el circuito De Chicago De Illinois Así que tiene origen Y físico Esta Siena Sofía Que ha contado Con dos placés En igual número De salidas En un par de semanas Será probada Sobre el pasto Y en 1800 metros Hoy Cumplió 1200 Su apronte Ahí la vemos Desplazarse En 14 Y 117 Los 1200 metros Pareja Toda la ruta Completando De subida Parando Estirándose En 1'24'2 Los 1300 metros Otra yegua útil Es esta Tordilla Su nombre Modba Entrenada Por Augusto Olivares Su campaña Ha sido Positiva Sobre el Gras Con Algunas victorias Y también Figuraciones Importantes Detrás de Yeguas Que han confirmado Posteriormente En el campo Clásico Es Modba Con Carlos Javier Herrera Quien la trajo De menos a más Allí la vemos Emplearse En 24'2 Los primeros 400 metros Ya en la recta Ya en la recta final Se viene moviendo En 30'2 cm y 42'0 Su registro Para el recorrido Rematando en 12'2 cm Exigida porнулos Por su jinete Y respondiendo A cabalidad Parando en 48'3 cm La media Milla Ya contamos en cuanto al número de ejemplares que se observó perteneciente a la caballeriza del Doña Licha ejemplares, la mayoría de estos del campo clásico con protagonismo así lo ha sido a lo largo de su campaña Isadora Duncan no solo en esta etapa, también lo fue siendo juvenil en las coronas de su generación, encontrando figuración detrás de ejemplares del talento de Bella Unión, de Flor de Texao también estuvo allí compitiendo ante ejemplares de la categoría de quinta nota y otros ejemplares que luego confirmaron en esta temporada ahora Isadora Duncan, fiel a su libreto, una yegua vehemente, rápida y así lo hizo Valer en esta mañana cuando se desplazó en registro de 1.2 y fracción 1.15 para los 1.200 metros estirándose después de la meta en registro de 1.21.3 los 1.300 metros con Renzo Rojas en la silla. ya marcamos el nivel de esta caballada que defiende los colores dorados y verdes del Doña Licha así como lo viene haciendo Luna Nueva, la hija de Kung Fu Mambo que viene de ganar, si se quiere es fácil, el clásico Jockey Club de Arequipa vaya que viene mostrando capacidad, esa evolución mejor en cada salida y respondiendo a la confianza tanto de Rafael Herrera como de Miguel Vilcarima quien ha sido su jinete habitual en estas últimas presentaciones Luna Nueva ya confirmando esa categoría en su desplazamiento se movió 1.400 metros rematando de subida que la vamos a emplearse bastante tranquila en registro de 1.15 para los 1.200 metros exigida por su jinete y completando el trayecto en registro de 1.28.3 bien, sin dudas, la de Rafael Herrera Estimados aficionados, se viene un gran clásico la cinta azul el derbi nacional milla y media prevista para la tercera semana de noviembre un nuevo enfrentamiento entre los ejemplares argentinos que vienen protagonizando Super Now en plan estelar y de nuevo retándolo él y Itas sin embargo, otras figuras se suman a la carrera acompañando a Suleiman acudirá este norteamericano su nombre Wicked Crane que viene de ganar su segunda condicional y hoy fue estirado en un trayecto de una milla 1.600 metros iniciando desde el poste de los 800 y culminando en el poste de los 1.000 bajo la silla de Eric Arevalo aquí lo vemos emplearse en el último tramo un caballo que salió corriendo fuerte en 36.4 49.3 para la media milla y aquí viene recorriendo esos últimos metros para completar en 1.44 el recorrido de 1.600 metros rematando en 12.4 continuamos con otros ejemplares de la caballeriza del unicornio este Cari Blanca Mystery Secret ya está listo para imponerse en el handicap un caballo que ya está sumamente bajo de serie hoy le dieron ligerezas en un corto sobre 500 metros rematando de subida en 29.2 bajo el rigor de Leodán Peltroche tremendo accionar de iluminato el Cari Blanca aquí lo observamos uno de los grandes aspirantes al clásico Flor de Loto acudió a la gatera bajo el mando de Nilton Guevara y literalmente estimados aficionados a este ejemplar le salieron alas observen viene con fuego en las patas 23 registro para 400 metros y parando en 28.4 de manera sensacional reapareció y ganó es que Candy Tail es una yegua de talento de categoría múltiple ganadora clásica hoy volvió al partidor hizo gala de estupenda condición físico-atlética con el mínimo esfuerzo se empleó en 24-2 los 400 metros una pareja del entrenador Juan Suárez Villarruel adentro puro manjar que debuta este del Yeset y Raika que se carga los palos obstaculizan tanto el accionar del tordillo sin embargo ambos ya se alinean y es más rápido el tordillo puro manjar que se distancia con claridad en registro de 25 para los 400 metros parando en 31-3 debuta este tordillo de los colores del Yeset proseguimos con otros ejemplares que estuvieron en la gatera también de los colores del Yeset presentados por Juan Suárez Villarruel Morticia y Pussy Riot esta debuta el de adentro ola de adentro la alazana Morticia se adelanta marcando un paso sólido llamativo el accionar de esta hija de Kung Fu Mambo en registro de 24-2 con Benin nosaico en la silla atentos con este norteamericano vaya que gustó mucho en cuanto a su ejercicio final para correr la condicional este fin de semana Hart Innis solamente dos salidas para este caballo nacido en Kentucky con un triunfo y un placé así que ha mostrado medios hoy se vio dispuesto en registro de 34-1 bajo el mando de Tolentino parando en 43 anda bien este norteamericano finalizamos este reporte de movimiento de pista recuerden somos sus ojos a diario con lo mejor lo que sucede a diario en el principal circuito de carreras 22-4 el registro para Niner Conti el veterano el caballo productivo de los colores del Yeset hasta aquí esta secuencia mañana retornaremos con más de Conexión Hípica una feliz noche para todos